...a tratar con Pablo Mieres, candidato a presidencia por el Partido Independiente. Buenos días, Pablo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación, encantado, aquí estoy. Bien, un fallo histórico. Sí, yo creo que sí, sin duda, porque es inédito. Por primera vez desde la justicia se le obliga a presidencia a dejar de hacer una actividad que era claramente, desde nuestro punto de vista, inconstitucional, porque el Presidente de la República tiene vedado todo tipo de actividad proselitista en la campaña electoral, y esto lo era. Constitucionalmente, y por lo tanto la presidencia y sus vías de comunicación. Exacto, porque es el órgano donde reposa el Presidente de la República. Eso es lo que interpreta el juez, además. Yo creo que el fallo es impecable desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista político es una señal que hay que dar. Yo creo que hay un riesgo grande siempre de que el poder abuse del ejercicio del mismo. Y en una campaña electoral como esta, yo ya había visto, a mí me parece que todo esto empezó cuando el primero de marzo el Presidente de la República convierte un acto de rendición de cuentas de cuatro años de gestión en una especie de acto de campaña, porque lo que hizo en el Antel Arena lo único que le faltó fue el jingle y las banderas, porque lo demás fue perfectamente un acto político. Ya ahí nosotros nos preocupamos. Luego, yo creo que esta campaña de bien público atronadoras en todos los medios son una manera también de incidir en la campaña electoral, porque lo que hay es un auto de bien público y de información poco, y lo que hay es un autobombo de gestión del gobierno. Pero encima, además, en la web de presidencia pone declaraciones de un ministro que por supuesto que puede hacerlas, pero no en la web presidencial. Esa es la diferencia. Murro puede decir lo que dijo, lo que no puede es presidencia publicar esas declaraciones. Y por lo tanto el juez determina que se bajen las dos notas y que no se vuelva a hacer. Y se bajaron las dos notas de ayer, se le había dado 24 horas. Y se va a apelar. ¿Ahora qué tiempo hay para la apelación? Creo que tiene tres días. Yo no conozco mucho el procedimiento, pero si tres días para apelar, nos tienen que dar aviso a nosotros para que nosotros a su vez elaboremos la respuesta. Ahí tenemos la captura de la publicación original, que era la respuesta de Ernesto Murro a lo que decían, lo que había dicho Azucena Arbeleche sobre las calificadoras de crédito. Decir que por influencia de un partido político se logró mantener el grado de inversor, no le hace bien al país. Después Azucena Arbeleche también aclaró que ella no había dicho que fuera por ella. En fin, esa es otra polémica. Pero acá estamos hablando de que Murro no se exprese sobre temas de campaña electoral en la página de presidencia. En realidad, eso, en la página de presidencia, que es quien lo levanta. Porque Murro, que dijo, nosotros somos muy respetuosos de la justicia, voy a seguir hablando del gobierno. Esto no quita que él siga declarando lo que quiera en los medios de comunicación, pero lo que no puede es presidencia levantar eso. Y lo hizo ayer, Murro ayer declaró en los medios de comunicación, lo veíamos en las frases del arranque del programa, no nos van a callar. Y después se dio un hecho que, la verdad, es muy llamativo. Esa declaración fue publicada, ahí tienen la hora, 13.54, hoy es ayer, por la página de presidencia. No nos van a callar y seguiremos defendiendo un Estado protector de los más vulnerables. Eso decía la página de presidencia. Esto después de la resolución, además. Esto es muy grave, ¿no? Esto es después de la resolución, después de bajar las otras dos notas. Esto duró unos minutos, ¿no? Sí, duró unos minutos, la presidencia lo levantó. Pero es una burla a la sentencia y es una burla al Poder Judicial. Publicó otra nota de Murro, donde habla específicamente de la inauguración del edificio de los Consejos de Salarios ayer, y quitó toda declaración que tuviera que ver con esto. O sea, alguien en presidencia, después de la publicación, dijo, no, no, esto es demasiado, no juguemos con la justicia, que nos acaba de decir que bajemos otras dos notas, subiendo una tercera. Que además no pueden seguir haciéndolo. Pero también es una provocación. No sé cómo lo tomás vos, Pablo. Yo lo que creo es que acá hay un sentimiento de omnipotencia de algunos jerarcas, de que creen que pueden hacer lo que quieren. Y ese es el freno que le pegamos esta semana con esta sentencia. No se pueden sostener abusos de poder. Pero el propio secretario de la presidencia, cuando presentó la queja por expresiones del juez, lo hizo antes de que se dictara sentencia. Lo cual, a nuestro modo de ver, es una manera como de ejercer presión. Bueno, está el secretario de la presidencia, que es un jerarca de mucho peso, con un juez que tiene una jerarquía claramente menor dentro del Estado, más allá de estar en otro modo. Exactamente. Y enseguida esta burla a la sentencia de parte de presidencia indica que hay funcionarios que se creen que pueden hacer lo que quieren. Ese es el drama. Lo que pasa es que tenemos 15 años de mayoría absoluta, un solo partido, y se pierden las referencias. Por eso para nosotros era muy importante hacer este ejercicio de limitar la autoridad. Porque hay que mandar señales. Y hay que mandar señales de que nosotros, Partido Independiente, que es un partido chico, sin embargo tenemos el coraje y además la voluntad institucional de ponerle límites a los abusos de poder de cualquiera. Porque puede ser de este, porque puede ser de cualquier otro gobierno. Porque lo que importa es reivindicar el espacio de una democracia republicana en donde los límites institucionales están para cumplirse. Y ningún jerarca ni ningún funcionario puede sentirse que puede hacer lo que quiere. En este periodo de gobierno han intentado poner límites, por lo menos, en otros aspectos a otros gobiernos que no son del Frente Amplio. Recuerdo en Colonia, por ejemplo, en el ingreso de funcionarios en intendencia que un dirigente de Partido Independiente estaba trabajando. Por supuesto. ¿Cómo ven eso de cara al próximo gobierno? ¿Qué imaginan? ¿Hay mucho que controlar también? Hay, por supuesto que hay que controlar, sea cual sea el gobierno que toque. Porque, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto de ley que no fue aprobado, que prohíbe la publicidad oficial en campaña. Pero no solo la de la elección nacional, también la de los gobiernos departamentales. Porque uno sabe que cuando viene la elección departamental, los gobiernos departamentales también hacen lo mismo que el gobierno nacional. Claro, se está criticando esto, lo que lo vemos en televisión nacional, pero no he ido al interior lo que debe ser cada departamento. Y cuando llegan las elecciones de mayo, que son efectivamente de intendencia. Entonces, hay que frenar el ejercicio desbordado del poder en todos los casos y en donde ocurra, porque es en defensa de los ciudadanos. O sea, la acción que presentamos el otro día era, por supuesto, del Partido Independiente, pero era en representación de los ciudadanos, en representación de la República. Y por eso yo creo que el fallo es tan importante y valioso. Y lamento que Murro, que se hace el tonto haciéndose la víctima de que quisieron callarlo. En realidad, Murro sabe que él puede decir lo que quiere en cualquier medio. Lo que no puede, lo que no puede, es usar la web de presidencia ni otros mecanismos institucionales, porque gobierno y Estado es una cosa y partido es otra. Y esa línea divisoria es clave para una democracia. ¿Hay algo, Pablo, donde hay quienes están participando de esta instancia electoral, los critican a ustedes como parte de ese sistema de privilegios? Lo hace Edgardo Novik, por ejemplo, hablando de los sueldos, hablando de las partidas. Bueno, dice cosas. Esa publicidad tipifica dentro de lo que se llama publicidad engañosa. Porque él habla del sueldo como si todas las partidas que se cobran, que en realidad una parte importante de ellas son de secretaría. O sea que no son para beneficio, digamos, no es sueldo del legislador la meten en el paquete. Pero hay partidas ahí, hay partidas de prensa. Yo creo que la partida de prensa, lo he dicho siempre, no corresponde. En realidad, cuando se creó, fue una forma oblicua de aumento de sueldo. Estamos hablando de los años 90, yo no estaba en el Parlamento. Me enteré por cuentos, por testimonios de otros. Y esas cosas en las que más allá de que lo diga Novik, es como que a la gente el mensaje de Novik le llega porque le hace ruido también. Es que hay que corregirlas. ¿Cuánto es la partida de prensa? Yo no me acuerdo ahora, pero sean 25.000 pesos, 27.000 pesos. Y obviamente no es partida de prensa. Te suscribí vuelvo a todos los medios ahora por 250, 300 pesos. Pero por supuesto, o sea, yo creo que esas cosas hay que corregirlas. Lo otro que es engañoso, es lo que dice Novik, es que él lo va a hacer. En realidad, los legisladores que asumen no pueden corregir su sueldo. Votan para la legislatura siguiente. Lo tiene que hacer esta legislatura. Y yo creo que sería una buena cosa, por ejemplo, que la partida de prensa se eliminara porque es un componente que no corresponde. Dice más cosas, habla de los tiempos, del receso. Sí, eso está en la Constitución. Eso implica reformar la Constitución. Habría que pensar en reformas de ese tipo. ¿No crees que en parte el descontento ciudadano con el sistema político tiene que ver con alguna de estas cosas? Sí, yo creo que en estas cosas hay que corregir todo lo que se puede. A mí no me pueden decir nada. Según la Universidad de la República, junto con Bordaberri, fuimos los dos senadores más esforzados. Es decir, que trabajamos más. O sea, el Partido Independiente en esto ha demostrado que cuando nos dan confianza y nos ponen a representar, trabajamos como los que más trabajan, sin duda. Presentamos proyectos de ley, controlamos al gobierno, presentamos denuncias penales cuando vimos que había irregularidades que tenían apariencia delictiva. Yo interpelé dos ministros en este periodo. O sea, trabajamos todo el tiempo. Ahora, que otros lo hagan o no lo hagan es un problema más complejo. Ahora, tampoco nos creamos que por generar más sesiones o más actividades va a mejorar la legislación. Yo creo que el rol de la legislación tiene que ser de calidad y no es como producción de chorizos. Es decir... Si no es por la cantidad horaria, si no... No, es por la calidad de la legislación donde también hay cosas para corregir. Ha habido graves errores, ha habido declaración de inconstitucionalidad de leyes. O sea, en materia legislativa hay mucho para mejorar y para hacer. Pero ojo con caer en la demagogia de buscarle los lados más rimbombantes. Hay que hacerlo con seriedad y con profundidad. Pablo, hablamos de lo que puede pasar después del 27, tomando en cuenta las encuestas, esta coalición, los acuerdos. Hablaste de ir con Luis Lacalle Pog. Luis Lacalle Pog habló de una coalición que integra a todos los partidos de la oposición, incluido Cabido Abierto, pero allí tú dijiste que nunca ibas a lograr un acuerdo con Guido Manini Ríos. A ver, yo creo que las cosas hay que explicarlas y además van punto por punto. Primero, la gente va a hablar el 27 de octubre y va a distribuir los apoyos en función de lo que entienda para cada partido. A partir de ahí va a haber seguro una segunda vuelta y seguramente es entre el candidato del Frente Amplio y todo indica que será el candidato del Partido Nacional. ¿Qué ha decidido el Partido Independiente hasta ahora? Descartar el voto al continuismo, es decir, a Daniel Martínez y por lo tanto al Partido de Gobierno porque tenemos una evaluación muy negativa de estos años a donde se han agregado además del fracaso en materia educativa, en seguridad, la crisis que tenemos en materia laboral y de crecimiento de la economía, además de todos esos fracasos notorios que además no cumplieron con las promesas que nos habían formulado al comienzo, ha habido un montón de irregularidades. Yo creo que el punto culminante para mí fue, a ver, primero, hecho histórico. Por primera vez en la historia renuncia un vicepresidente por problemas de corrupción. Pero segundo, yo diría el punto culminante, es que cuando renuncia un diputado también acusado de corrupción, la bancada del Frente Amplio toda lo aplaude. Cuando se aplaude la corrupción y se pretende convertir en héroe a un señor que está convocado a la justicia por hechos de corrupción, es porque ya han perdido totalmente la línea, ya han perdido los términos de referencia. Bien, todo eso te lleva entonces a apoyar al Partido Nacional. Hay que cambiar. Entonces, no, a ver, nosotros vamos a hablar... Bueno, a quien esté del otro lado. Claro, pongamos que sea el candidato del Partido Nacional. Vamos a hablar con el candidato del Partido Nacional y le vamos a decir, miren, para nosotros es clave que haya ciertas cosas que se comprometan. Y esto tiene que ver con políticas sociales potentes, particularmente dirigidas a la primera de infancia, una profunda y firme reforma educativa, normas de control de la corrupción, reducción de los cargos de confianza, que el Tribunal de Cuentas tenga poder de veto sobre decisiones relevantes desde el punto de vista patrimonial, recursos para la Junta Anticorrupción, ese sería el tercer componente. El cuarto, un paquete de medidas específicas para la micro y pequeña empresa, porque nosotros hoy hablamos mucho del problema de competitividad del aparato productivo macro y de medidas macro, pero hay un problema micro que tiene que ver con el almacenero, el que tiene un taller. Sí, el programa del Partido Nacional se conoce. Sí. Bueno, pero nosotros decimos lo que queremos que esté arriba de la mesa, por supuesto temas vinculados con seguridad, el tema ambiental, Ministerio de Medio Ambiente y medidas fuertes en materia de control de la calidad de aguas, de suelos y del aire, y continuidad con recursos para buscar la verdad en lo que tiene que ver con el destino de los desaparecidos. Eso está casi todo en el programa de los blancos, lo que no está en el programa lo ha declarado por lo menos públicamente el candidato. Bueno, nosotros tenemos que sentarnos y plantearle estas cosas. Lo del Tribunal de Cuentas, lo de reducir los cargos de confianza. Eso no está. Esas cosas son importantes para nosotros, porque son señales de transparencia. Bueno, todo eso nos vamos a sentar, bueno, y las medidas sobre micro y pequeños empresarios que nosotros hemos desarrollado, habría que ver, tenemos que estudiarlo. Entonces, si el candidato del Partido Nacional, que sería el más votado de la oposición, se compromete con estas cosas, nosotros podemos apoyarlo. Sí, María Ríos está ahí también. Y eventualmente formar parte de un gobierno. Lo que pasa es que ese es un tema del candidato presidencial. Pablo Mieres no comenzaría a hablar con nadie. Ahora, si queda en ese acuerdo... Bueno, depende de cómo quede. Pero igual has quedado conciertos muy fuertes, ¿no?, de Cabildo Abierto en general. Es que nosotros seguimos teniendo esa opinión, por supuesto. Nosotros tenemos una distancia muy grande con respecto a Cabildo Abierto. Y de esas declaraciones que está haciendo el candidato presidencial sobre la justicia están en las antípodas de lo que yo pienso. Yo creo que la justicia hay que respetarla, acusar a un fiscal de hacer mandados sin pruebas, desconocer, creer que todo ese proceso judicial es un proceso judicial intencionado en contra de él. Pero también decir que en su entorno se reivindica la dictadura. Sí, y bueno, yo escuché a un ex dirigente colorado, Azar, decir que el problema de la dictadura es que había durado demasiado. Entonces, yo tengo distancias enormes. Ahora, ¿cómo se arma un gobierno? Es un problema del que resulte electo presidente. ¿Pero estás más cerca de todo eso que del Frente Amplio? El Frente Amplio depende de quién, porque en el Frente Amplio están abrazados a Maduro. Te pasa lo mismo. Ayer el candidato presidencial, yo lo leí anoche, Daniel Martínez dijo que va a continuar la misma política con respecto a Venezuela que la que ha tenido este gobierno. Me parece una vergüenza. O sea, nosotros hoy hemos perdido prestigio internacional, yo no sé si no se dan cuenta, pero hemos quedado abrazados a las peores cosas en materia de lo que pasa en Venezuela. Y Martínez nos dice, ya nos dice dos cosas increíbles. Una, que si gana va a poner de ministro del Interior a una persona que es del equipo Bonomi. Que es del equipo Bonomi actual, porque sigue siendo director del Ministerio del Interior. O sea, que en seguridad marchamos, seguimos con la línea de la administración que lleva 10 años fracasando en reiteración real. Y en materia internacional nos dice que la mancha más grave que hemos tenido en estos años, en posicionamiento internacional, que es estar abrazados a una dictadura corrupta, a una dictadura corrupta y sanguinaria, como es la de Maduro, va a seguir siendo la misma. Bueno, la verdad, entonces yo digo, sí, la verdad, hay que cambiar. Volviendo al otro punto para dejarlo definitivamente claro, a ver si te entendí bien. Lo que vos decís es, si Pablo Mieres fuera el primero de la oposición, el que convocara a la coalición, cosa que ahora sin ofender parece bastante distante, no convocarías a Cabildo Abierto. Ahora, si es la calle y los convoca a ustedes y a Cabildo, vos en la mesa te podés sentar. El presidente es mano y es el que arma el juego. Nosotros tenemos una opinión muy crítica del pensamiento, es obvio además, es evidente. Por eso le decimos a la gente, miren, el 27 de octubre se juega el equilibrio del cambio también. Lo que se está jugando en definitiva cuando se vota el 27 de octubre, es cuánto poder tiene cada uno de los partidos de oposición. No solo el equilibrio del cambio, sino también la oferta hacia la segunda vuelta, que es de ofrecer a la ciudadanía como cambio. ¿Y ahí estás de acuerdo que se vota el modelo de dos países distintos? ¿De la grieta? No, yo creo que las grietas no existen. Yo creo que lo que hay es un partido totalmente desgastado en el ejercicio del poder que necesita irse al banco de suplentes, como hemos dicho en alguna oportunidad, lo ha dicho Gerardo Sotelo, y porque la alternancia es parte de la salud de la democracia. Entonces, yo creo que hay cosas que se han hecho durante este tiempo, que se han hecho bien y que hay que preservar, que hay que mantener, y por eso es muy importante cuántos votos tiene cada actor de los partidos de oposición, porque no es lo mismo un equilibrio, o sea, la resultante final no es la misma con un partido independiente fuerte o muy fuerte, que con un partido independiente con menos votos. No le están dando bien al partido independiente como para ser fuerte. ¿Crees que la alternativa ahí fue un costo fuerte? Ni idea, veremos después. Yo creo que esto está todo por jugarse. Estoy convencido de que el partido va a volver a crecer en relación a la elección del 2014, o sea que vamos a tener un poco más, tampoco que estamos peleando la elección, ni mucho menos, pero sí que el partido hoy, hoy hay mucha gente indecisa, no solo mucha gente indecisa, sino mucha gente volátil. Sí, hay mucha gente volátil. Que está pensando, voto esto, voto aquello, vamos a ver. Bueno, nosotros le decimos, miren, acá hay un partido serio, responsable, que en una coalición la seriedad, la responsabilidad, el ser probado frente a partidos que nacieron ayer y que armaron su programa de gobierno en tres semanas, acá hay un partido de larga trayectoria, con sensibilidad social, de centro izquierda, que es el que puede hacer que el cambio valga la pena y que sea un cambio hacia adelante. Y yo creo que mucha gente en esta semana y poco que queda va a terminar dándonos el apoyo para continuar con estas cosas que hicimos esta semana, controlando el abuso de poder, controlando el abuso de poder, promoviendo normas en materia de transparencia y de lucha anticorrupción y trabajando. Que la gente lo que espera de los políticos es que trabajen. Nosotros hemos trabajado y mucho. Miren, le dijiste a Facundo Ponce León en Decerca que no te imaginás siendo candidato una vez más. A la presidencia. A la presidencia. Claro, yo lo que le dije es que... Hablando de la renovación. Esta es la cuarta vez que soy candidata. ¿Quién sería? Va por el récord de base. Entonces vos decís, bueno, que en realidad nunca fue a presidencia, porque siempre era al Parlamento, y entonces haces la doble candidatura. Pero yo me imagino que aquí a los cinco años que por delante yo seguiré haciendo política y muy activamente, y espero que la ciudadanía nos dé el respaldo para ello. Pero no como candidato a la presidencia. Pero yo espero que haya renovación y que haya alternativas. ¿Y quién sería la renovación en el Partido Independiente? No, no, hoy yo creo que es una cosa que tenemos que trabajar en el transcurrir del tiempo. Pero que se incorpore gente joven, que se han incorporado compañeros. Que vaya ganando en la quinta. Va a cuatro. Bueno, ¿ves? Y siendo mucho más grande que vos. Eso es el quinquenio. Pablo Mirios, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto grande, encantado. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.